Yo soy un poco de misión y estaré de darte toda mi adicción Sobre tus padres te entrega a otro hombre que apenas tú con cruceras ven y sin solución Yo quisiera ser el hombre que te protejo Superman para exhibirte el universo Si fuese la norma, no hay noches de temor La batico eleva nuestra humedita de amor Si yo puedo y no me haya contestado Si fuese todo un escala y si me escuerzo a tu albón Y si alguien te pregunto a tu héroe favorito Diré que soy yo Yo tengo un gravita en mis sueños Alguien nos vamos a amar Con mi espada aterrizando De nada cual estás soñando 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 Yo quisiera ser el hombre que te protejo Sobre tus padres siguientes del universo